Música Nos manda el chasoteito Gracias, gracias por contárselo En el momento en el espacio ¿Verdad, compadre? Le matamos Ojos ahorita Para que siga bailando ¿Verdad, compadre? Sigue en el cuidado No desagacemos Y hace que salga, compadre Hace falta de vino Con una cervecita ¿Verdad, compadre? Hace falta de besos Sale, compadre Como diríamos Y esto Esto se baila ¡Verdad! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!ug researchate! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!